¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777. Bostonmedical.com.co Y la Alcaldía de Medellín ha intervenido el 41% de los escenarios deportivos de la ciudad, para así seguir satisfaciendo las necesidades de recreación y deporte de los 474 mil usuarios que constantemente utilizan estos espacios. La Alcaldía de Medellín, a través del INDER, ha invertido en el último cuatrienio más de 62 mil millones de pesos en el mantenimiento, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos para la práctica de distintas disciplinas. Hemos intervenido 311 escenarios deportivos, hemos construido 57 gimnasios al aire libre como este, donde también tenemos zona de barras para street workout, y hemos construido tres escenarios nuevos también para el disfrute de toda la comunidad. De los 886 escenarios deportivos con los que cuenta Medellín, el 41% ha sido intervenido para atender las necesidades de recreación y deporte de los 474 mil usuarios de estos espacios. Es importante lo que le están haciendo, o sea, la mejora continua, le están poniendo máquinas nuevas, le están haciendo mantenimiento, o sea, está muy bien cuidado el espacio. Además de ofrecer infraestructura deportiva, el INDER Medellín atiende a otros 245 mil usuarios a través de sus diferentes programas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.